Ya no me aguanto más Y por eso estoy aquí No sé qué mañana dirás Pero esto lo siento por ti No sé qué mañana dirás Pero esto lo siento por ti Mi vida se te va detrás Cuando en la calle te encuentro Mi vida no la puedo mandar Cuando me dices no puedo Me acompaña la soledad Y ya no aguanto el silencio Pero mi deseo es robar La ternura de tus besos Pero mi deseo es robar La ternura de tus besos Y qué vas a hacer con tu juventud Mira que yo estoy pendiente de ti Mira que después tendrá la inquietud Y vas a querer estar junto a mí Y cuando quieras encontrar la luz Que te quise dar Ya no estará ahí Si nada darás y lo de una vez Para no esperar Y me voy de aquí Y qué vas a hacer con tu juventud Mira que yo estoy pendiente de ti José Luis Ovalle Y Javier Román Paballón ¡Ay, hombre! En el cielo ahí está La que ha velado por mí Y sé que me concederá Esa inocencia que hay en ti Y sé que me concederá Esa inocencia que hay en ti Yo sé que ahora tienes la edad Para conquistar el mundo Tu propia vida te enseñará Lo que es un amor profundo Todo el que te enamorará Buscará en ti lo más puro Porque no aceptas mi verdad Para que veas que soy tuyo Porque no aceptas mi verdad Para que veas que soy tuyo Y qué vas a hacer con tu juventud Mira que yo estoy pendiente de ti Mira que después tendrá la inquietud Y vas a querer estar junto a mí Y cuando quieras encontrar la luz Que te quise dar Ya no estará ahí Si nada darás Y lo de una vez Para no esperar Y me voy de ti Y qué vas a hacer con tu juventud Mira que yo estoy pendiente de ti Mira que después tendrá la inquietud Y vas a querer estar junto a mí Por qué no aceptas mi verdad Para que veas que soy tuyo ¿Por qué no aceptas mi verdad para que veas que soy tuyo? ¿Por qué no aceptas mi verdad para que veas que soy tuyo?